Gracias y muy buenas tardes. Me siento sumamente complacido, no solamente por la presencia de nuestro distinguido invitado y por la participación cada vez mayor de nuestros participantes, de los amigos queridos de la prensa, sino también por ese masivo apoyo que recibimos de los miembros del Infotec, la línea de mando de dirección de nuestra institución, encabezada como siempre por nuestra subdirectora Mayra Morla. Señor Celso Marrancini, reciba la más cordial bienvenida a este Centro Tecnológico Central del Infotec. Distinguidos miembros de la prensa, queridos participantes, muy buenas tardes a todos. Nuestro conferencista invitado esta tarde es un personaje ampliamente conocido por su proyección en el quehacer empresarial y sus destacadas actuaciones como hombre público. Ustedes lo conocen a través de su participación en el Consejo Nacional de Empresa Privada, CONED, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, entre otras importantes funciones que ha desempeñado a través de organizaciones educativas y empresariales. En la actualidad, aquí dice que cuenta con tantos años, pero no sé por qué hay que decir los años. Es un hombre joven, lleno de energía, hijo de don Constantino Marrancini y de doña Mary Pérez de Marrancini, que si nos vamos a la energía, yo creo que de ahí que viene don Celso, ¿verdad que sí? Esa madre de la República Dominicana, esa mujer que ha aportado tanto y que cada día pues tiene más que dar a nuestro país. Nuestro invitado a corta edad fue afectado por la poliomielitis, que dejó limitaciones de movilidad en sus piernas. Ese hecho hizo que su madre, doña Mary, con el apoyo del Club Rotario y de personas altruistas como ella, fundara la Asociación Dominicana de Rehabilitación, con la idea de ayudar a la población infantil a combatir las escuelas de esa enfermedad. Hoy sabemos todos lo que representa para el país el centro de rehabilitación. Superada aquella niñez un tanto adversa, don Celso jamás se ha detenido en su desarrollo humano y profesional. Ha sentado ejemplos de valentía y perseverancia, ante condiciones que a muchas personas convierten en auténticos inhabilitados sociales. Por encima de sus limitaciones físicas, se graduó de economista y su éxito como hombre de negocios es bastante conocido. Pero además ha hecho vida normal, matrimonio, hijos y me ponen aquí hasta nietos. Obviamente, 11 nietos, yo creo que es más que suficiente para destacar. La joven allí se sorprende. Esos son ya empresarios de nacimiento, no están asegurados. A través de sus empresas, Multiquímica Dominicana, Multiquímica Centroamericana y Compuestos Dominicanos, Don Celso se dedica a la producción y suministro de materias primas. Posee también las compañías Factoring Mercantiles y Global Pack, así como las franquicias de EPK, Naturalizer y Kenne Call, que venden ropas y zapatos y que ustedes, sobre todo las mujeres, son muy... Miren cómo están, son todas... Todas han engrosado esa masa económica muy abundante de Don Celso Maransini. Miembro del Consejo de Directores de la Fundación Sur Futuro, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y también de EDUCA, entre otras. Ha tenido además importantes participaciones directivas en la Asociación de Industrias de la República Dominicana y en la Asociación de Industrias de Jaina. Hablar de Don Celso sería tomarme una o dos horas siendo muy comedido y teniendo mucha capacidad de síntesis. Por eso, yo prefiero que sea él que venga a este podio y comience a hablar sobre ese estilo de vida tan exitoso, tan ejemplar y tan llamado a ser imitado o visto como un paradigma. Don Celso Maransini. Señores, muy buenas tardes. Un placer de estar aquí con todos ustedes, al amigo Rafael Ovalles, a los directores de Infotep, a nuestro querido Infotep, que tanto servicio ha dado al sector empresarial, a los amigos de la prensa, a los amigos y amigas todas. Gracias, Rafael, de esas palabras yo realmente no las merezco. Sí creo en la producción en masa. Son seis hijos varones y once nietos. De los seis, cinco trabajan conmigo. Uno se los secuestró a mi cuñado. Pero está bien, están todos trabajando. Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al amigo Rafael Ovalles y a ustedes que dedicaron parte de su tarde para oírme a mí cuando debía ser lo contrario, oírlos a ustedes y aprender de ustedes. Sin embargo, espero que entre todos abordemos un tema siempre relevante, aunque preferiría que es relevante, aunque pareciera que lo hemos dejado de lado. Me refiero al tema de los valores. Voy a expresar primero unas cuantas ideas y luego crearemos el espacio de intercambio para preguntas, ideas y opiniones. Según el diccionario, un valor es un principio moral por el que nos guía una sociedad. En otras palabras, los valores son cualidades que por consenso son deseables y valiosas para un adecuado ordenamiento social porque funcionan como guías que orientan el accionar de los individuos. Para destacar la importancia de los mismos, John Grinder, lingüista y psicólogo norteamericano, lo dice, que los valores nos motivan y dirigen, son los lugares importantes, los capitales de nuestro mapa de un mundo. De seguro, los que estamos aquí pensamos que tendríamos un mejor país si la mayoría de los ciudadanos al momento de trabajar, convivir en familia, circular por la calle, tratar con otras personas, estudiar, tuviesen como fundamento el respeto, el civismo, la honestidad, el compromiso, la justicia, entre otros muchos otros valores que pudiera mencionar. De manera que la transmisión de las nuevas generaciones se convierte en una tarea vital de cada sociedad para asegurar su permanencia y más aún su crecimiento. De no hacerlo así, si nos apartamos de ellos, el espacio vacío que dejan detrás es ocupado por los peligrosos antivalores de cada sociedad y que tienen el germen de la decadencia y fin del ordenamiento de la misma sociedad. Para contratar esto, basta mirar hacia atrás en la historia y comprobar la suerte de los grandes imperios y reinados al momento en que autoridades y gobernados se dejaron seducir por las falsas luces del exceso de comodidades, lujos, placeres y toda clase de comportamientos alejados a la moral y a la ética. En nuestro país hoy día nos quejamos de la falta de valores, de que nos arropa la corrupción, del consumismo irracional, del individualismo, de la búsqueda de la riqueza fácil, del narcotráfico y de toda la suerte de antivalores. Nos alarmamos y con razón, porque de no enfrentar esta situación nos arriesgamos a irnos adaptando a actitudes y comportamientos no deseados que los consideremos como conductas normales. Pero en vez de buscar la forma de revertir esta situación, lo que hacemos es empezar a buscar culpables. Según algunos, la principal culpable es la familia, padres ausentes que no cumplen con sus obligaciones, que no dedican el tiempo necesario a los hijos, que no los supervisan y les permiten todo tipo de libertades. Para otros, la culpa es de la escuela, donde profesores y autoridades irresponsables no castigan ni ponen límites a niños y jóvenes, aunque a veces la queja es la contraria, les ponen castigos tan excesivos que los traumatizan. No menos responsabilidad tienen el gobierno y las autoridades, opinan otros. El dinero se malgasta, las leyes no se respetan, la justicia no funciona. La transmisión de valores se complica. Se trata no solo de sermonearlos a niños y jóvenes, sino de ejemplificarlos, de transparentarlos en cada una de las acciones siempre, no cuando nos vean ni cuando nos convengan. Como dice el psicólogo y escritor Walter Rizzo, el respeto por nosotros mismos y por nuestros valores debe anteponerse a cualquier temor o deseo de agradar. Para llegar a cabo la tarea de transmitir valores, no se trata de buscar culpables, sino de aunar esfuerzos. Una familia rica en amor, que acoge y trate a sus miembros con amor y respeto, que los acoja a cada cual como es, que promueva la comunicación, la tolerancia, la solidaridad, es una familia fuerte y bien estructurada, pero también es la base de una sociedad fuerte y bien estructurada. La escuela tiene una labor de gran importancia, pero no es esta la de sustituir a la familia, sino más bien la de respaldar y acompañar a la familia en su función vital. Padres y maestros son aliados en la importegable misión de educar niños y jóvenes capacitados y dispuestos a servir a Dios y a su patria. Al gobierno le toca todo aquello que contribuya a fortalecer las familias, crear fuentes de empleo, mantener un sistema educativo efectivo y actualizado, asegurar servicios básicos, la seguridad, mecanismo de competencia y regulación. A cada de uno en particular que nos corresponde, parafixiando a Grindr, la mejor manera de promover los cambios es cambiar uno mismo. Consideremos en nuestro actuar diario esos valores que esperamos en los demás y deseamos para nuestros hijos. Hagamos el propósito de servir de luz e inspiración a los demás. Es una manera no poco importante de luchar para una patria justa y sostenible. Aquí contamos con personas que se han destacado justamente por aportar a la creación de una sociedad solidaria, justa y sostenible. Podemos citar al filántropo y reconocido cardiólogo, Véstor Mateo, fallecido recientemente. Fue una vida entregada a los demás a la lucha por la prevención de los males cardiovasculares que asumió con pasión, sin ponerle precio y salvando muchas vidas. Cabe destacar también la labor de don Manuel Arsenio Ureña, que desde los montones, en San José de las Matas, construyó un legado a favor del medio ambiente, de la convivencia de la gente con su entorno y de la superación de la miseria, abriendo el crédito a los pobres. Esa misma línea no podemos olvidar a Monseñor Roque Adames Rodríguez, arzobispo de Santiago, que contribuyó con esa gran iniciativa creadora de bosques, denominada el Plan Sierra. Sin este plan, hoy en día, el Cibao sería prácticamente un desierto. También, segundo rector de nuestra querida Universidad Pontificia Católica, madre y maestra, desde el año de 1967 hasta el año de 1970. ¿Y qué decir el sacerdote Luis Quín? De San José de Ocoa y su lucha en busca de la inclusión social de los desamparados del sur, los olvidados que se van a la cama sin comer. Vale la pena citar a otras personas, como Freddy Veracoico, que usó la comunicación y la capacidad de influencia para propiciar el bien común. Recordemos sus extensos telemaratones en busca de ayuda para las mejores causas sociales, focalizadas a las personas de escasos recursos. Veracoico logró ayudas incalculables para la Asociación Dominicana de Rehabilitación, una iniciativa ya en vigencia desde hace más de 50 años, que como todos saben, fue firmada por mi madre, Mary Pérez de Marrancini. A mí me resulta difícil hablar por ella, prefiero que otros lo hagan. No obstante, tengo que decir que ella es de las personas que han sabido convertir las dificultades y hasta las crisis personales en soluciones sostenibles para todos, como lo hizo Nelson Mandela, quien tras 27 años de injusta prisión abandonó los barrotes sin rencores ni amarguras para unificar a África del Sur. Por eso decía, si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo, entonces él se convierte en tu compañero. En estos tiempos, vemos también el surgimiento de nuevos talentos solidarios, como la joven productora de televisión Judith Leclerc, una periodista que usa la comunicación para resolver situaciones críticas a personas necesitadas a través de sus reportajes de investigación. Es un periodismo que conecta unos puntos positivos para construir soluciones, algo muy escaso en estos tiempos. Estos son solo mínimos ejemplos reconocidos, pues este país está lleno de gente buena. Quiero terminar porque me han dicho que hable poco y que después tengamos un intercambio con tres citas. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echa en mano de la vida eterna. Timoteo 6, 17 La honradez, la sinceridad, la sencillez, la humildad, la generosidad sin esperar nada a cambio, la falta de vanidad, la buena disposición para ayudar al prójimo son la base de la vida espiritual de una persona. Nelson Mandela Por último, y esto no diré de quién es, lo dejo en suspenso, nunca jamás nadie por sí solo ha sido capaz de materializar grandes obras. Podemos soñar muchas cosas, pero para hacerlas realidad necesitamos de la ayuda y colaboración de todos en diversas formas. Muchas gracias. Hemos escuchado la interesante y edificante disertación del señor Celso Marrancini. En este momento pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Iniciamos con la primera. ¿Qué valor ético más le ha ayudado más para tener éxito como empresario? Yo creo que el empresario no puede olvidar que tiene una responsabilidad con su comunidad. Yo creo que una vez de las diferencias más fuertes que puedo tener con algunos de mis colegas es que se olvidan que la responsabilidad social empresarial no es solamente pagar impuestos, que no todos lo pagan, y dar empleos, sino que va mucho más allá. Tiene que ser una relación con la comunidad, tiene que ser devolver parte de las riquezas que ha tenido o que ha recibido. Porque hay también algo que la sociedad a veces no comprende. Y la sociedad piensa que el empresario nace rico. Eso yo creo que es una falacia. Piensa que cada vez que uno de nosotros nace, nacimos con una industria bajo el brazo, en vez del pan. Antes era con pan, pero ya ni siquiera el pan alcanza. O con un comercio bajo el brazo. Y no es cierto. Incluso últimamente, yo me he puesto a preguntarle a algunas personas cuando trato este tema, porque yo me he convertido en un tuitero que me encanta el Twitter, porque es la forma de tener una comunicación horizontal. Lo disfruto mucho, a veces me insultan, también lo disfruto, excepto un insulto que me dijeron el otro día, que me dijeron maldito viejo. Eso no me gustó. No por lo de maldito, sino por lo de viejo. Pero nada, ¿qué vamos a hacer? Eso es parte de la democracia. Entonces, realmente, yo creo que hay que siempre pensar primero que lo que se logra hacer, como yo decía esa cita al final que no digo de quién es, que para lograr algo tiene que ser el esfuerzo de muchas personas. Y yo siempre le pregunto a mis amigos o le pregunto a las personas que me hablan sobre comercio y sobre industria, les digo, ¿con cuánto dinero yo empecé en mi empresa? Vamos a ver ustedes jóvenes ahí, están mirando, ¿con cuánto yo empecé? Digan, denme un número, no se apure cualquiera, que aquí en torno es una rifa, no se va a ganar nada. Otro, dígame otro. No hay ninguno que se atreva, dime. ¿Cuánto? 3-0. Desde cero. Desde cero. No, desde cero no, con 10 mil pesos. Que básicamente desde cero. Nuevamente estamos hablando de 10 mil pesos del año de 1982, pero como quiera 10 mil pesos. Yo en ese momento yo tenía tres clientes, hoy yo tengo más de mil clientes, yo tengo, yo participo en todo Centroamérica, en todo el Caribe y Estados Unidos. Entonces, realmente los sueños se logran con pasión, se logran trabajando con personas siempre más inteligentes que uno, porque muchas veces el error que hacen algunos empresarios es creerse que ellos lo saben todo. No, ustedes todos saben más que yo. Siguiente. ¿Qué importancia ve en la formación técnica? Yo creo que esa ha sido una de las grandes debilidades nuestras. Si nosotros no nos formamos y yo creo que lo que se hace aquí en el Infotep, no desde ahora, desde siempre, ahora con Rafael aquí ni hablar con esta presencia de tantos jóvenes que yo sí me alegro que ustedes estén preocupados en su formación. Si no hay formación, realmente no hay desarrollo. Y nosotros lo hemos pagado como resultado de que por muchísimos años nosotros no hemos invertido en educación. Hace pocos años es que venimos, hace dos años, tres años, van a cumplir tres años ahora, cumpliendo con el 4%. Pero todavía el 4% no es eficiente. El 4% ha jugado un papel en sembrar el país de escuelas. Muy necesario. Ahora hay que sembrar el país de maestros capacitados, de maestros con pasión, pero también con maestros que no tengan la preocupación de salir de su casa pensando que dejaron a sus hijos hambrientos. Porque aquí, durante muchos años, en gobiernos anteriores al 1996, y no tiene nada que ver con política, sino desgraciadamente con un presidente que fue maestro y que creía que al profesor con 2.000 o 3.000 pesos podía mantenerlo y eso no es cierto. Al maestro hay que quitarle las preocupaciones de la manutención. Tiene que tener casa, tiene que tener vacaciones, tiene que tener las escuelas de sus hijos pagos, tiene que tener salud para que cuando... Y yo soy esposo de una maestra. Yo estoy casado hace muchos años con una maestra. Yo sé lo que los maestros tienen que trabajar. Y yo sé que el trabajo no termina en el aula. El trabajo sigue en la casa. Las preocupaciones siguen en la casa. Y mucho más ahora que los padres antes cuando uno hacía algo en la escuela y le llamaban la atención, uno temblaba para que en la casa no se enteraran. Ahora es lo contrario. Ahora el maestro tiembla para que en la casa no se enteren porque después viene el papá a llamar la atención al maestro. Yo tengo un caso y lo voy a contar aquí. Hace algunos años cuando yo estaba en Educa un colegio me llama y me dice tenemos un problema muy serio. Y yo le digo ¿cuál es el problema? Tenemos aquí una persona de mucha influencia que su nieto no pasó las pruebas nacionales y ha conseguido una ordenanza que definitivamente a la persona que ocupaba el Ministerio de Educación en ese momento se la pasaron por debajo de la mesa porque sintió mucho que esa ordenanza. Pero pruebas nacionales decía que hasta que no pasaran a ese joven no le daba los resultados al colegio de las pruebas nacionales. Yo fui y me sentí en la oficina de pruebas nacionales y le dije si no me la dan convoco una red de prensa. Normalmente me la dieron. Pero ustedes se pueden imaginar cuál es el mensaje a ese nieto. El mensaje a ese nieto es tú puedes hacer mi hijo todo lo que tú quieras porque el día que tú mates a alguien tu abuelo influyente te va a sacar de la cárcel. No, influyente no somos nadie. Todos tenemos que respetar la ley. La ley está por encima de posición social, de riqueza. La ley es igual para todos. Desgraciadamente eso se olvida. Próxima pregunta. ¿Considera que las empresas dominicanas son competitivas? ¿Por qué? Yo diría que algunas sí, que otras no. Algunas todavía siguen empezando insularmente. Aquí no hemos pasado de esta pequeña isla. Nos olvidamos de que tenemos que competir. Y para competir hay que empezar con algo. Yo lo decía esta mañana con mucha responsabilidad aunque eso me cueste que me voten de todas las asociaciones empresariales. Este país no puede seguir pagando el salario mínimo que se está pagando. O sea, pagar un salario mínimo de 8 o 9 mil pesos no tiene justificación. Yo quisiera que un empresario viva con 8 o 9 mil pesos. Si me votan ustedes me dan trabajo aquí. Pero es así. Entonces, no, 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 espérate, yo voy de su director. O me dan de profesor, yo me conformo con eso. ¿Por qué usted trabaja? ¿Toy yo? Una botella. No, eso realmente, eso no, pues no tiene perdón de Dios. Y realmente tiene muchísimas razones que uno se la puede justificar. Y yo lo decía esta mañana en el programa de Jacín, del hijo de Julito Jacín, mi querido primo. Que ese sí es primo mío, porque había otro por ahí en un programa que decía que era primo mío, pero primo mío no era nada. Ya gracias a Dios no lo dice. Entonces, yo decía esta mañana que uno de los problemas básicos, hay dos problemas por lo que el salario mínimo, o tres, por lo que el salario mínimo es lo que es. Número uno, por la falta de visión. Eso es definitivo. Número dos, por la presión social, del gasto social tan grande. Por cada peso de salario que el empresario dominicano paga, hay 62 centavos de gasto social que no van necesariamente en beneficio del empleado. Centroamérica, el promedio del gasto social son 32 centavos. Entonces, muchas veces yo le digo a mi querido Pepe y a Gabriel del Río, con quien tengo una excelente relación y le voy a contar cómo empezó esa relación. Yo le digo, vamos a trabajar en la parte de las prestaciones y no en los que ganan poco, sino en los que ganan mucho. Aquellos que ganan mucho, que pueden quebrar una pequeña o una gran empresa porque hay que darle 9, 10, 15 millones de pesos de preaviso y cesantía, el que gana 25 mil, 30 mil pesos hacia abajo, paguele sus prestaciones, pero creemos un seguro de empleo. O sea, aquel que no tiene empleo que pueda cobrar por un tiempo en el seguro. Y por último, definitivamente, aunque a muchos no les guste que se diga, el problema es la mano de obra ilegal. Eso tumba el salario promedio de la República Dominicana y es una falta de visión de parte del empresariado porque mientras usted esté pagando salarios por debajo de lo que es el costo de la vida, usted lo que está creando es una situación de incertidumbre y un país turístico como este no puede darse ese lujo. Además, no hay inversión que crezca en clima de incertidumbre. Entonces, por eso es necesario que la gente viva bien. Aquí hace falta crear viviendas. ¿Cuánta gente aquí no duerme, no en una casa, no, en una verdadera vergüenza que cuando escampa afuera llueve adentro? Entonces, eso no puede ser. O sea, son todo ese tipo de cosas que los empresarios junto con el gobierno, porque el gobierno y el empresariado tienen que ir siempre de la mano. Yo he dicho muchas veces en televisión que los empresarios le damos dinero a todos los políticos, que en mayo no votamos por todos porque nos alulan el voto, pero que el 16 de agosto estamos con el que ganó. Eso es definitivo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el país crezca y la única forma de que el país crezca es apoyándonos gobiernos y empresarios. Había el cuento que yo le iba a hacer, pero ahorita yo me cuento. De Gabriel. Mi relación con ellos yo lo sé, y es un excelente sindicalista y una excelente persona. Mi relación con ellos empezó en el año de 1997 precisamente discutiendo un aumento salarial. Fue la primera vez que me tocó discutirlo y me hacen un piquete en el Conep, el Conep estaba aquí en el edificio de la Santo Domingo Motors, y me llaman y me dicen no venga para el Conep que hay un piquete. Le digo no me llamen a la policía, déjenlos ahí, decirme a mí que no vaya, es decirme que vaya. Entonces yo me quito el saco, la corbata, me meto atrás de Pepe Abreu que tenía un cartelón, aumentenme el salario y le digo Pepe, yo también quiero que me lo aumenten a mí porque yo soy un asalariado y me dice y este loco, le digo miren vamos a beber café y vamos a discutirlo ahí arriba y a partir de ahí se generó una relación que el segundo aumento salarial que me tocó discutir con ellos me tardó una semana. Esto es porque esto tiene que ser una relación de dos vías. Nosotros no podemos sin los colaboradores y los colaboradores no pueden sin nosotros y este es el país de todos este no es el país ni de los empresarios ni de los trabajadores ni de los políticos ni de los periodistas ni de los maestros ni de nadie el país es de todos los dominicanos. Siguiente teniendo usted limitaciones físicas ¿cuál fue el primer paso que tuvo que dar para iniciar esa gran marcha hacia el éxito y haber llegado a ser quien es hoy? Yo no creo en las limitaciones físicas empezando por ahí cuando dicen personas con discapacidad y yo siempre digo que todo el mundo tiene una discapacidad hay uno que se le ve más que a otro a mí se me ven las muletas a otro se le ve en la silla de ruedas a uno le falta una pierna uno puede hablar uno no puede ver pero realmente todos de alguna forma u otra tenemos discapacidades entonces yo creo que yo eso se lo dejo mucho a tres razones número uno a esa fortaleza de mi mamá que quienes nos conocen me conocen desde pequeño siempre me decían que mi mamá nunca permitió que me ayudaran y segundo al entrenamiento que yo recibí yo tuve la suerte de que mi abuelo Celso tenía los recursos para enviarme a Estados Unidos y precisamente al hospital donde yo fui todos ustedes saben que el presidente Ruspe sufrió de polio a una edad adulta lo cual era muy raro porque al polio originalmente se le llamaba parálisis infantil y mi mamá siempre me cuenta en el lobby del hospital había una gran foto del presidente Ruspe en silla de ruedas y yo le dije ¿quién es ese señor? y mi mamá me dijo ese señor fue presidente de los Estados Unidos durante la gran depresión y logró sacar a los Estados Unidos de la depresión entonces yo le dije entonces yo podré ser industrial como mi abuelo y me dijo que sí y realmente mi abuelo también fue para mí y mi abuelo Celso un gran ejemplo un español que hablaba muy poco pero había que oír lo que hablaba yo creo que es eso yo no creo en incapacidad yo no creo en incapacidad todos tenemos una habilidad y todos tenemos una debilidad ese es el ser humano bueno yo fui campeón de coca y cuando yo quise correr en los estatutos decía que nadie con una incapacidad podía correr yo no podía frenar con la pierna izquierda entonces yo puse el freno en el guía y yo fui donde mi amigo Gustavo Berges que era presidente de la Federación de Cartismo y le dije ¿cuál de ustedes de qué corre más? fulano si yo le gano o llego cerca ¿ustedes cambian los estatutos? sí y yo le gané y terminé siendo presidente de la Federación Dominicana de Cartismo así es continuamos según su experiencia ¿qué ayuda más al desarrollo de una empresa? ¿un técnico calificado o un profesional? yo creo que las dos cosas yo creo que se complementan porque aquí hay una deficiencia de técnico tremenda yo creo que ahora cuando los veo a ustedes me entusiasmo muchísimo o sea las dos cosas uno no puede funcionar sin el técnico y uno no puede funcionar sin el profesional incluso yo tengo una empresa química y parte del problema es que ya la carrera química en nuestro país muy poca gente incluso mucha gente cree que yo soy químico y cuando me preguntan no, químico no yo soy cómico pero más de ahí no entonces uno yo he logrado complementar eso con los agrónomos ¿por qué? porque los agrónomos están acostumbrados a trabajar en el campo el agrónomo está instruido en matemáticas sabe pensar y me ha ido muy bien con ellos pero indudablemente hay que seguir trabajando en las carreras técnicas hacen muchísima falta porque aquí tenemos un exceso de abogados este es el país que más abogados tiene eso mete miedo entonces andan por ahí haciendo todas las diabluras del mundo y pero nada esa es la sociedad y esa es la democracia finalmente ¿podría dar un consejo para los que no tenemos recursos? yo no creo en eso empezando por ahí yo creo que lo primero es acuérdense que cuando vayan a ingresar un peso ahorren 90 centavos y yo creo que ahí se empieza realmente porque todo el mundo empieza por no tener recursos mis abuelos mi abuelo uno vino de España otro vino de Italia vinieron en barco por supuesto no había avión en esa época uno vino por Haití mi abuelo Marrancini mi abuelo Pérez vino por San Pedro de Macorís primero llegó a Puerto Rico de Haití pasó mi abuelo Marrancini pasó de Haití a San Juan de la Maguana vinieron en tercera clase en los barcos y no vinieron en cuarta porque no había mi mamá me cuenta que ella lo que tenía eran tres vestidos el de ir a la escuela el de jugar por la tarde y el de ir y el de las fiestas que en esa época era así era la época en que uno incluso se pasaba la ropa de un hermano a otro los libros se pasaban yo tengo un cuento muy simpático con uno de mis hijos a mi se me rompen mucho los pantalones por culpa del aparato que uso y un día tengo un pantalón nuevo me lo había puesto una vez y se me rompe entonces le digo a mi esposa hazme el favor cósemelo y mi hijo me dice y tu vas a salir con eso así le digo pero tu sales con ellos roto desde que lo compran que no importa claro no importa así que lo que ustedes quieran ustedes lo hacen ahorren no gasten no gasten porque este es un mundo donde la televisión los medios de comunicación nos llevan al dispendio y muchas veces uno quiere competir con el que más tiene no compitan con el que más tienen piensen en que ustedes tengan pasión en todo lo que hagan y yo les aseguro que ustedes van a ser además acuérdense que no todo el mundo es para ser millonario todo el mundo lo que tiene que tener es las comodidades de la vida porque en el mundo los millonarios son un 1 o un 2% lo que no puede ser que en un país como el nuestro haya un 10 o un 15% que lo tiene todo un 15 o un 20% que lo tiene casi todo y casi un 50% que no tiene nada ese es el equilibrio social que nosotros necesitamos y que se logrará con el esfuerzo que todos ustedes están haciendo porque parte de la pobreza de la República Dominicana empieza por la pobreza intelectual o sea usted tiene el salario de lo que usted sabe o sea si usted solamente sabe barrer usted va a tener el salario desgraciadamente del barrendero ahora si usted se supera si usted crece ¿cuántos ejemplos de superación no hay en la República Dominicana? a cada esquina ustedes lo tienen miren por ahí cerca está Abelino Abreu Abelino Abreu nació en Jarabacoa Abelino Abreu no tenía un centavo Abelino Abreu compró el supermercado El Reguero hace muchísimos años en Jarabacoa y Abelino Abreu uno de los accionistas más grandes del Banco Popular sino el mayor así que y siempre acuérdense desde allá arriba que ese se acuerda siempre de nosotros que Dios lo bendiga aplausos abelino Abreu abelino Abreu